Halo Infinite sigue en problemas, se filtran los posibles nuevos peleadores en multiversos y Francia prohíbe términos de gaming en inglés. Esto es Geek News, ¡comenzamos! A estas alturas no es secreto el estado crítico en el que se encuentra Halo Infinite. No obstante, es todavía más preocupante la incertidumbre de no saber con exactitud cuán mala es la situación, mala gestión del videojuego, carencia de contenido y ahora una pieza importante se va. Como lo publicó en su cuenta personal de Twitter, el diseñador en jefe de Halo Infinite, Jerry Hook, ha renunciado a 343 Industries. Al parecer, Hook sale del estudio en buenos términos pero sin mencionar cuáles eran sus planes a futuro. Hoy fue mi último día en 343 Industries, Microsoft y Halo. Este camino ha estado lleno con la creación de mundos, plataformas y productos para Xbox, Xbox Live y Halo, escribió el veterano de la industria. Jerry Hook comenzó su trayectoria en el gaming desde el 2003 y esta es su segunda salida de Microsoft. En el 2015 dejó la empresa para trabajar en Bungie pero volvió un par de años después. Con la partida de Hook, Halo Infinite ya ha perdido a su responsable de narrativa, su director del modo multijugador y ahora a su diseñador en jefe. Sin duda la franquicia de Halo es todo un referente de los videojuegos más allá del género de shooters. No obstante, el futuro de Halo Infinite y de la saga es demasiado incierto en este momento. Microsoft y 343 Industries necesitan urgentemente hacer algo al respecto. Actualmente el videojuego de peleas con mayores expectativas es Multiversus. El título desarrollado por Warner Bros. Games tiene mucho potencial por la cantidad de posibles personajes disponibles para enfrentarse. Apenas con su anuncio el juego ya captó la atención de jugadores con personalidades como Batman, el Gigante de Hierro o Shaggy. Ahora un conocido insider dice saber la identidad de muchos más posibles personajes para el juego. Como lo menciona el usuario de Reddit HugeLickerActually, hay varios personajes que muy posiblemente lleguen al juego en algún momento y otros apenas contemplados. El insider enlista a Joker, Raven de DC, Rick y Morty y Godzilla como figuras que están casi aseguradas en Multiversus. Lo más interesante de la información filtrada está en los personajes que apenas están en discusión de aparecer o no, pues son de franquicias aún más variadas. Entre los posibles candidatos a aparecer están Samurai Jack, Pedro Picapiedra o Scorpion de Mortal Kombat. Esto quiere decir que el legendario combate de Scorpion contra Shaggy Ultra Instinto podría ser real. Incluso se mencionan conceptos de peleadores conformados por más de un personaje, es decir, las tres chicas superpoderosas peleando como uno o los Animaniacs en la misma dinámica. El personaje más importante es incluso Ted Lasso. Por ahora, absolutamente nada de esta información ha sido corroborada y muy probablemente no lo sea. Solo queda esperar al paso de tiempo para que paulatinamente se revelen las identidades de cuáles peleadores sí llegarán a Multiversus y cuáles no. No puedo creer lo poco que me importa la historia y personajes de Sniper Elite 5. Desde su discreto debut en el 2005, esta serie desarrollada por Rebellion se ha caracterizado por todo menos por la trama y sus protagonistas. Y eso no está mal, pues los jugadores tienen un gameplay que no solo equilibra este detalle, sino que por muchas cosas lo hacen más memorable. Sí, eres un agente secreto de los aliados y sí, debes acabar con cuánto soldado alemán se ponga entre tú y tu misión, pero bueno, eso no es algo nuevo en el mundo gamer. Siguiendo la historia que viene consolidándose desde la tercera entrega, Sniper Elite 5 se ubica a finales de la Segunda Guerra Mundial en Francia, y nuestro francotirador estrella debe de tener una misteriosa operación militar alemana y a todos los involucrados. Aleados conocidos, el traidor de cajón y un villano caricaturesco son la pieza que sirven de excusa para darle sentido a una historia que parece repetirse una y otra vez, al igual que los objetivos de cada escenario. Destruir armamento, ejecutar generales y encontrar documentos confidenciales son los objetivos base de cada escenario del juego, y como siempre, tendrás extensos niveles que explorar para cumplir con cada uno de ellos. Las misiones de este título son la realidad de un extensísimo mapa en el que se señalan los objetivos principales y secundarios, y lo divertido del juego se basa en llegar a ellos como tú quieras. El título te da completa libertad de explorar a tu tiempo cada área para encontrar el mejor camino, pudiendo tomar el camino del exterminador y balear a cuántos soldados enemigos se te pongan enfrente, usar tus habilidades para ejecutarlos a distancia usando tu rifle de francotirador o tu capacidad de planeación para crear escenarios catastróficos con elementos del área. Un ejemplo muy básico es hacer estallar camiones cargados de tanques de combustible para llevarte a sus tripulantes y los soldados que estén cerca, hacer que los enemigos caminen hacia una mina o usar el ruido ambiental para hacer disparos a distancia sin que los alemanes deduzcan tu ubicación. Se podría decir que Sniper Elite 5 es el punto medio entre Call of Duty clásico y las más recientes entregas de Hitman. Realmente no hay muchas novedades en esta entrega, la serie ha mantenido viva aquella frase que dice que si algo no está roto no hay que arreglarlo, y este título no es la excepción. En cada misión entras con una ametralladora, una pistola y tu rifle, además de algunos explosivos, equipo médico y la opción de usar las armas o munición que encuentres en tu camino. Con cada ejecución y objetivos cumplidos obtienes experiencia, la cual te dará puntos para desarrollar tus habilidades bajo tres aspectos centrales, armamento, habilidades de combate y desempeño físico. Además, a lo largo del juego desbloqueas armamento nuevo que ahora puedes mejorar considerablemente si en los escenarios encuentras las mesas de trabajo, haciendo que tu equipo sea más letal, cargue más munición, tenga un mejor desempeño o sea más fácil de controlar. Sobre el modo en línea donde nos encontramos con las mejoras más evidentes de Sniper Elite 5, tendremos el clásico reto multijugador y la opción de finalizar cada misión en modo cooperativo, pero el mejor de todos es el nuevo modo invasión del eje. Con esta opción podrás intervenir en la campaña de otro jugador o alguien más podrá entrar a la tuya, para dirigir a los soldados enemigos para cazarte y ejecutarte. Esta opción es muy simple, pero vaya que se vuelve un reto divertido cuando juegas con un amigo. Finalmente, las opciones de dificultad son muy variadas, lo que permite que encuentres justo el nivel que se acomode a tus habilidades o al reto que quieras superar. La serie de Sniper Elite jamás se ha caracterizado por su increíble trabajo gráfico y un cuidado de diseño en niveles, y esta entrega no es la excepción. De igual forma, podemos hablar de su irrisorio trabajo de doblaje, pero como lo comenté al principio, en este juego eso es lo de menos. Además, las ya tradicionales ejecuciones vistas con cámara lenta y rayos X le suman un elemento de morbo al título que lo impactan, sobre todo por lo detalladas y explícitas que se hicieron para esta versión. Quizá el juego mejoraría considerablemente con una mejora en la inteligencia artificial de los enemigos, que a veces parecen tener más instintos suicidas que de supervivencia, y algo de mayor variedad en las misiones. Pero por ahora, lo que ofrece Sniper Elite 5 lo hace en un juego entretenido y memorable, aunque la fórmula básica ya se está cansando. La calificación es de 8.5 Dice el dicho que si algo no está roto, no hay que arreglarlo. Y Sniper Elite 5 es prueba de ello. Aunque las gráficas e historia del juego dejan algo que desear, el gameplay sigue siendo tan entretenido que atrapa rápidamente al jugador, con decenas de opciones para terminar cada misión y plena libertad para explorar los escenarios. El título es una experiencia única que se mantiene fresca a pesar de no ofrecer nada verdaderamente nuevo fuera de algunos modos en línea. En todo el mundo, probablemente uno de los países que más se enorgullecen de su cultura y la defienden fervientemente es Francia. Aparentemente, incluso existe una batalla de siglos de antigüedad en la que los franceses perseveran por mantener la pureza de su idioma. Con tal panorama, el gobierno francés ha censurado el arcot del gaming. Por mandato oficial, ahora los trabajadores del gobierno de Francia tienen prohibido usar palabras inglesas como streamer o esports. La decisión del gobierno se fundamenta en dos cosas. En primer lugar, para evitar una degradación del idioma francés, que no debe verse como inevitable. Según el Ministerio de Cultura, los anglicismos pueden actuar como una barrera para el entendimiento, para quienes no son gamers regulares. Por otro lado, algunos expertos aseguran que existen equivalentes perfectamente precisos en el francés para los anglicismos. Así pues, ahora cualquier funcionario de gobierno en documentos oficiales deberá usar jugador profesional en lugar de pro player o jugador amateur en directo en lugar de streamer, y así respectivamente. Afortunadamente, la medida solo entre en vigor para los trabajadores de gobierno y la población en general puede optar por mantener el uso de anglicismos. Y ya estás recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba indigogeekmx. No olvides dejar tu comentario con el hashtag indigogeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook y Twitch. ¡Nos vemos!